La FUE se plantea como objetivo prioritario de este año el diseño de la estrategia que lleve a Huelva a solucionar sus endémicos problemas con las infraestructuras de comunicación, especialmente con las ferroviarias, por lo que estima absolutamente necesaria una demostración pública de la urgencia de estas obras, así como reclamar y evidenciar los compromisos de nuestros representantes políticos para alcanzar la tan precisa restauración de la carencia de inversiones en nuestra provincia. En este sentido, desde la FUE se demanda una manifestación civil y política sin colores ni exclusiones, con tal fin deberá organizarse movilizando a todo el entramado social y empresarial onubense y a la que se adhieran los responsables políticos que se sientan comprometidos con el futuro de la provincia. Por esto entienden inaceptable la indiferencia con la que está tratando a Huelva desde Renfe y Adib, el Ministerio de Fomento y la propia Junta de Andalucía. Desde la FUE subrayan que el ejemplo de Extremadura sirve como referencia y lección de compromiso institucional con su futuro, poniéndose a la cabeza de sus reivindicaciones el propio presidente de esta comunidad, a quien no le ha temblado el pulso a la hora de reclamar lo que lealmente entiende de justicia. Una actitud que dista mucho, aseguran, de quien ocupa todavía la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha hecho caso omiso a la solicitud de reunión y al llamamiento lanzado desde la FUE que reclamó una respuesta al futuro de las infraestructuras en Huelva.